Una planta chilena se ha transformado en una revolución científica. Se trata de la murtilla, de gran uso en el campo de la cosmética y la farmacología. Esta es la murtilla, una planta originaria de nuestro país que por años sirvió como alimento y medicina para el pueblo mapuche. Mermelada, jarabe, postres y licores son algunos de los productos que derivan de ella. Pero hoy las hojas de murtilla han revolucionado el mundo de la cosmética y la farmacología. Sus propiedades y de acuerdo a investigaciones científicas son muy beneficiosas para luchar contra el envejecimiento. Y últimamente se descubrió también su capacidad como antiinflamatorio y reafirmante para la piel. Que tenga tantas propiedades la murtilla hace que nosotros la hayamos denominado el oro verde de la cosmética. Realmente a medida que la vamos investigando vamos encontrando cada vez más cosas. Las propiedades de esta planta regulan la microcirculación, son cicatrizantes y astringentes. La celulitis, la flacidez y otros problemas estéticos corporales ahora ven en estas hojas una solución, un nuevo regalo de nuestra flora.